En relación a los distintos operativos que vienen realizándose en la departamental Calomuchita, esto es unos planes que se generan desde la división de operaciones del departamento de Calomuchita, en las distintas jurisdicciones los oficiales jefes de cada dependencia generan diversos operativos de saturación en distintos días, distintos horarios, de manera sorpresiva, saturación en cuanto a la prevención, son controles, controles vehiculares, controles volantes, significa que el móvil que se está trasladando, realizando la prevención, desciende la dotación del móvil para controlar lo que le puede llamar la atención en el comportamiento de la gente. Saturar de manera preventiva también dando más presencia policial en distintos sectores, y como le decía, es algo rutinario porque se planifica de manera tal que en cada una de las jurisdicciones los oficiales jefes deben implementarlo de manera periódica dentro de sus jurisdicciones. Pero a su vez, la superioridad, el Estado Mayor Policial, ha dispuesto también de que a esos recursos que nosotros imponemos de manera propia, porque son recursos propios de la dependencia, con refuerzo de móvil, refuerzo de personal, también nos colaboran con refuerzos que haga falta desde la Plana Mayor. En este sentido, se ha dispuesto que esos operativos sean apoyados de manera aérea con el helicóptero de la policía. ¿Hubo especulaciones entre la gente? Porque llamó la atención esta movida, este despliegue, de que quizás había algunas personas prófugas por algún hecho que no se estaba mencionando. No, en realidad nada tiene que ver con una persecución ni un operativo en virtud de algo que haya sucedido que merezca esa atención, todo lo contrario. Entiendo las inquietudes que han surgido, porque obviamente en localidades como esta no es común ver al helicóptero de la policía con semejante movimiento, no solamente aéreo, sino también terrestre, con la cantidad de móviles que hemos dispuesto en los operativos. Pero bueno, nos vamos a ir familiarizando porque esto va a ocurrir de manera, como le decía, periódica, pero sorpresiva a la vez, porque no es que esté estipulado un horario y un día de la semana en que se realiza, sino que surgen de estas acciones que generan los oficiales jefes de cada una de las dependencias y a eso se suma el apoyo aéreo, que no siempre lo vamos a tener, sino que cuando las inclemencias, sobre todo la inclemencia del tiempo lo permitan, va a ser utilizado para tal fin. Comprendo la inquietud, como le decía, en estas localidades, pero no tiene nada que ver con algún hecho que haya sucedido y que haya tenido la repercusión de realizar un operativo en persecución de nadie. Simplemente fue un operativo masivo de prevención y control que se va a ir desarrollando en esta localidad de manera periódica, pero no solamente en esta, sino también en todas las localidades del departamento de Calamuchita. ¿El resultado rojo del operativo? Algunas, tuvimos algunos, sobre todo contravencionales, controles de motocicletas que no tenían documentación, control de motocicletas conducidas por menores, no tuvimos secuestro de armas en los controles de personas, pero sí hubo mucha gente controlada, muchos vehículos en la vía pública también controlada, en las calles internas y en la ruta en la periferia de la localidad. Se abarcó con seis móviles, cinco móviles destinados a los barrios y uno en el centro, con dotación completa para hacer los controles más exhaustivos y el apoyo aéreo del helicóptero que fue guiado y supervisado por el mismo jefe de esta dependencia.